Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro episodio del podcast de arte. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte kitsch. Este estilo visual es un estilo gráfico que seguramente todos hemos visto, simplemente no sabemos cómo se llama. Y es muy importante porque muchos de nosotros lo podemos definir como un estilo de arte naco o un estilo de arte feo, pero en realidad es el arte que todos odiamos amar. Entonces quédense a escuchar este episodio para que aprendamos más sobre lo que significa esta palabra. ¿Te ha pasado que a veces, por ejemplo, escuchas una palabra nueva o aprendes el significado de una palabra nueva y de repente como que empiezas a escuchar esa palabra por todas partes o empiezas a notar esa palabra por todas partes? Claro, me pasa pues con palabras y me acuerdo que de niño yo me di también cuenta de esto con los carros. Te doy cuenta que no sé si yo de repente, pues de niño, como todo niño en adolescencia, digo no todos, pero de repente te llaman la atención los carros y yo de repente, no sé, aprendía de los Audis y de repente empezaba a ver Audis en todos lados, ¿no? O tal Mercedes y empiezas a ver Mercedes. Digo, se siente como que lo empiezas a ver en todos lados, pero realmente es que le pones atención o te das cuenta, ¿no? Sí, creo que es algo que todos hemos tenido una experiencia similar con diferentes cosas y el día de hoy tengo un objetivo con este podcast, es de que aprendamos lo que significa la palabra kids, kids art o el arte kids. Que se deletrea ¿cómo? Porque es una palabra medio compleja. Me distraña, sí. Es K-I-T-S-C-H. Y esa palabra es igual en español o en inglés, o sea, es digamos, así es. Es una palabra documentada, entonces no es que sea ningún idioma, es simplemente una palabra que se usa para escribir algo. Y la razón por la que quiero que hagamos este ejercicio es porque es una palabra que ayuda mucho a describir, ¿sí? Es un término que se da en el arte y también en muchos estilos visuales que podemos utilizar para describir y a veces cuando aprendemos, digamos, a utilizar esta palabra y a ver lo que significa, nos puede ayudar muchísimo como que a notarlo más en diferentes situaciones, ¿sí? Que interpretar, ¿no? En general creo que como que entre más entiendes diferentes términos, como que ahora ya tu cerebro puede utilizar esos términos para explicarse algo, ¿no? Y entenderlo de una forma pues más profunda o más simple. Y este término, kits, es una palabra como que muy subjetiva, ¿sí? Porque no hay como que una definición exacta de lo que es y puede significar como que diferentes cosas para diferentes personas, ¿sí? Y pues voy a estar compartiendo un poquito lo que significa para mí o lo que he entendido como artista o después de haber hecho como que investigaciones, lo que significa para mí y podemos ver la interpretación que saca cada una de estas palabras. Bueno, ahora sí, tenemos, digamos, la definición tal cual como el diccionario. Entonces, por favor, léeme lo que significa esta palabra, digamos, en el libro que a lo mejor está un poquito abstracto, ¿sí? Sí, la definición del libro es, es un estilo artístico considerado cursi, adocenado, portera o trillado. Y, en definitiva, vulgar, aunque pretencioso y, por tanto, no sencillo ni clásico. Sino de mal gusto, irregresivo o infantiloide. Ok, se escucha, o sea, como que todas estas palabras puestas juntas, se escucha como que algo peyorativo, ¿no? Como que algo mala onda, ¿sí? Pero espero que en este episodio tengamos una interpretación o como que un entendimiento un poco más amplio de lo que significa esta palabra y por qué es importante saberlo, por qué es importante tratar de conocer este tipo de arte y qué significa, ¿sí? Entonces, podemos decir como que en palabras más simples que el arte kitsch es como que arte cursi, arte barato, arte como que mal gusto, arte popular, comercial, arte de baja calidad, arte producido en masa, sentimental, algo que pretende ser lo que no es, ¿sí? Y son como que unas palabras más fáciles de utilizar. Yo describiría, digo, ah, como que tal vez a eso ibas, ¿no? Ibas a preguntarme que cómo lo describo. Bueno, mi intervención iba a decir que yo me lo imaginaba como que es el arte que, como que, no sé, el artista descubre que una cosa le gusta a la gente, por ejemplo, se da cuenta de que, ah, cuando yo le pongo unas estrellitas a mi pintura, a la gente le gusta y descubre que las estrellitas le gustan a la gente y como que abusa de eso, ¿no? Como que le empieza a poner estrellitas, o sea, como que es un arte que encuentra cosas llamativas y abusa de ellas, las lleva en un límite en que, pues, pues ya no, ¿no? Ya no está padre. Ok, ok, puede ser una interpretación de cómo los artistas utilizan ese estilo, ¿sí? Pero el estilo kitsch en sí no nació como un arte, digamos, como lo que nosotros tradicionalmente conocemos como arte, digo, en los museos, alguna pintura, algún estilo artístico, por ejemplo, el cubismo, el pontillismo, el postimpresionismo, algo así, ¿sí? Nació, este, mucho antes que estuvieran como que modas estas, estos estilos artísticos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la historia de lo que es el estilo kitsch, ¿sí? O sea, desde antes, o sea, no sé, desde el real, digo, por decir un periodo, pero desde el realismo o algo así, ¿ya se está usando este término, el arte kitsch? El término, digamos, para describirlo, la palabra kitsch se inventó o se dio mucho después, pero tenemos ejemplos tan, digamos, tan viejos como al final de los 2800, ¿sí? Te doy un poquito de contexto a lo que pasó cuando nació o cuando empezamos a ver este tipo de estilo que nació, ¿sí? Prácticamente este estilo nació en Europa, este estilo de arte nació después de la Revolución Industrial, cuando prácticamente antes, antes de la Revolución Industrial, habían dos tipos de personas, las personas pobres, las personas de la aristocracia, las personas ricas, ¿sí? Entonces, o eras un campesino, o eras un rey, o eras un noble, o eras alguien... O sea, no existía clase media. No existía la clase media. Después de la Revolución Industrial, cuando la gente comenzó a moverse a las ciudades, cuando la gente comenzó, digamos, a ver que así trabajas, te va bien, y que se pudo comenzar ese modelo, digamos, económico, comenzó a crecer muchísimo la clase media, lo que se conoce como la burguesía. Entonces, toda esta gente, así como que de un momento a otro empezó a tener dinero cuando nunca en sus generaciones de familia se había visto, ¿sí? Perdón, ¿la burguesía es la clase media? Es la clase media que pasó, digamos, de ser pobre a ser como que a tener un estatus, una vida bien, una vida bien. Yo siempre me imaginé que ser un burgués era algo así como ser clase media alta, o sea, como que ser un empresario. Tal vez no eres rey, tal vez no eres el papa, pero eres alguien con dinero. Pero sí, digo, no, al parecer yo estaba equivocado. Siempre pensé que esa palabra era como que más elite. Creo que para los tiempos de ahora sí, es un poco más así, pero en ese tiempo significaba la gente que salió de la nada y comenzó como que a hacerse su new money. Sí, como que ahora significa, tal vez ser burgués ahora significa más como ser un citadino, o sea, como que ser alguien que vive en la, como que alguien que es, yo lo veo hasta como una palabra peyorativa, ¿no? Como que alguien que, de que no sabes cambiar una llanta o cosas así, ¿no? Ok. Bueno, en esos tiempos no tenía esas conectaciones, ¿sí? Nos referimos al tipo de persona que había salido de algún lugar rural, de una familia de escasos recursos para llegar a ser alguien que podía comprar. Que ya se podían dar sus lujitos, ¿no? Que ya podían tener sus cuadros, ya podían comer, no sé, carne más seguido, ya podían empezar a disfrutar la vida, ¿no? Tal vez. Sí, y ese tipo de gente está muy ligada a la industrialización. Sí, todo este progreso que llegó, digamos, a Europa, comenzó a darle oportunidad a todo este tipo de gente que pudiera por primera vez adquirir arte, ¿sí? Y, obviamente, el arte que a finales de 1800 estaba al alcance de la población en general era muy caro, ¿sí? Nos podemos pensar, no sé, William Turner, todos los románticos pintores, hasta finales donde ya estaba como que el realismo. Entonces, lo que surgió es esta nueva corriente como que de arte, que era, que se quería parecer al arte de los aristocratas, pero como que no le llegaba, ¿sí? No porque fuera, digamos, mal ejecutada, porque muchas veces, pues, es arte, o sea, son objetos decorativos, tenían la finalidad simplemente de decorar, ¿sí? Podrían ser, por ejemplo, jarroncitos, juegos de té, pinturas sentimentales. Una cosa muy importante de este tipo de arte es que, digamos, el valor o la belleza del arte no estaba en la pieza en sí, sino lo que hacía sentir a la gente, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor las personas, un tipo de arte se podía considerar una de esas cortinas que están como que bien ornamentadas, que hacían que la gente se sintiera que son de una clase más alta de la que en realidad son, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con las bolsas de Louis Vuitton hoy, ¿no? Digo, yo sé que bolsas de marca típicamente sí están hechas con materiales mejores, pero la mayor parte del valor de lo que pagas es por lo que te hace sentir, ¿no? Ahora, también te quería preguntar otra cosa. Me imagino que esta nueva corriente, digamos, de arte no podía ser buena porque tenía que seguir siendo hecha a mano, ¿verdad? Todavía no existía, o sea, todavía no hacían reproducciones, no es como que un buen pintor hacía una buena pintura y luego vendía mil copias de esa, o ya existían formas de reproducirla. Bueno, el estilo de arte kits, o digamos el estilo, se refiere mucho a la industrialización, ¿sí? Entonces ya es un lugar, ya es como que en un momento de la historia cuando todo era como que producción en masa, ¿sí? Ok, entonces ya no es de que los cuadros que tenía la gente burguesa fueron hechos a mano por alguien que iba aprendiendo, tal vez, sino tal vez fueron hechos por un buen pintor y se hicieron reproducciones. Hicieron muchas reproducciones. Y cuando hablamos del estilo kits, no solamente nos referimos a, digamos, a pinturas, ¿sí? Podemos imaginarnos, no sé, un juego de porcelana, que en vez de hacer porcelana, la gente comenzó a hacerlo en resina, ¿sí? O algún abanico que en vez de hacer pintado a mano, la gente comenzó a imprimirlo. O alguna de estas técnicas que son como que maneras fáciles y más baratas de producir, digamos, lo mismo, pero más barato. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Entonces, así es como que nació, digamos, el estilo kits. Después, por ejemplo, cuando muchos europeos comenzaron a inmigrar a América, digamos, en los años 20s y 30s, ellos se trajeron ese estilo para acá, a Estados Unidos, a México, a los demás países, porque querían como que replicar el estatus de, digamos, yo soy europeo, yo vengo a otros países, me traigo esto de acá. Pero no era como que exactamente la misma cosa, ¿sí? No era como que un arte, no tenía esta connotación de arte refinado, de arte, ¿sí? Era más como que un arte wannabe, ¿sí? Yo entiendo que, entiendo como que la diferencia del quiche en, por ejemplo, no sé, cuando estás hablando de porcelana, ¿no? Obviamente es diferente la, digo, no sé cuáles son las características, pero no es el mismo producto tener un jarrón de porcelana y uno de resina, ¿no? Yo no sé por qué la gente prefiere la porcelana, pero me imagino que tiene sus ventajas. Pero cuando estás hablando del arte, o sea, más bien, en la porcelana como que sí importan, no sé, propiedades mecánicas, pero cuando estás hablando de arte, lo único que importa, a fin de cuentas, es la imagen que proyectan, ¿no? Cómo se ve. Entonces, mi duda es, ¿por qué se llegaba a ver mal el arte industrializado? ¿Por qué se veía como que de mal gustos? O sea, si era, o sea, la imagen era de menor calidad o era simplemente el hecho de que era una reproducción. ¿Por qué te pregunto esto? Porque pues yo me imagino, pues puedes simplemente hacer reproducciones de la Mona Lisa y ya un artista no te puede decir, es que es arte de mal gusto. Pues no, no es de mal gusto, es la Mona Lisa, ¿no? Entonces, no termino de entender qué es lo de mal gusto, si la impresión, o sea, la calidad de la imagen o si es simplemente el hecho de que era una reproducción. Ok, y tienes muchas razones sobre esto. No, no, creo que lo que lo hace Kish no es tanto el hecho que sea barato, porque pienso que no es una definición para el arte bueno o el arte malo. Mira, te puedo seguir hablando un poquito más sobre cómo surgió esto de mientras lo hago. Puedes buscar en Google, te puedes entrar rapidito para buscar en imágenes lo que es Arte Kids, para que vayas teniendo como credibilidad visual. Para todos los que no están escuchando, si tienen la oportunidad también de buscar en Google rapidito para que vayanse dando una idea de lo que estoy diciendo, porque sí es un término un poquito difícil de entender abstractamente, pero ya cuando lo ves es como que, ok, ¿sí? Cuando lo veo ahorita, o sea, buscándolas, adelantando un poco, las veo, y sí, o sea, entiendo el concepto de hoy en día. Más que nada, mi duda es, back in the day, o sea, al principio, ¿cómo era el arte Kish? O sea, ¿cómo eran los cuadros que tenían los burgueses que los críticos consideraban Kish? O sea, me llama la atención como que entender si sí estaban, no quiero decir feos, pero digo, a mí no me gustan, a mí, en mi opción personal está feo, pero no sé si lo de antes estaba igual que lo de hoy. Sí, como te menciono, cuando hablamos de arte no nos referimos simplemente a las pinturas, pero más a cosas como, por ejemplo, lo que se denomina Kish, ya más como en las décadas 60, cuando nació el nombre, se refiere a los souvenirs chafos que los americanos venían a comprar en Alemania, por ejemplo, ¿sí? De ahí es donde salió la palabra en Alemania, que los alemanes usaban la palabra sketch, que se usa en inglés, que significa boceto o dibujo, y ellos no pronunciaban mal, entonces lo pronunciaban como Kish. Entonces, de ahí viene como que la palabra, ellos le daban ese nombre a los souvenirs chafitas que hacían en sus tiendas para venderle a los americanos. Entonces le decían, oye, americano, ¿quieres un Kish? Porque no sabían decir sketch, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo se, la diferencia entre lo que es arte y lo que es Kish, ¿sí? Cuando nos referimos al arte Kish, en ese momento no eran cuadros, que este es un cuadro Kish y este es un cuadro de arte, eran más que nada como decir la Mona Lisa y un lleverito de la Torre Eiffel que tú encuentras en París, que realmente está hecho en China. ¿Me explico? Ok, o sea, un llaverito de la Torre Eiffel, los alemanes llamaban Kish, por ejemplo. Ok, entonces no es que era una Torre Eiffel fea, de que, ah, mira, le hizo toda mal. No, o sea, puede ser una Torre Eiffel que sí tiene la forma bien hecha, pero pues es algo barato, hecho en China. Exacto. Ok, entonces el hecho de que se ha fabricado en masa con intenciones súper comerciales, ya por sí solo eso ya te transforma en Kish, ¿no? No necesariamente, porque hay muchas cosas que sí están bien hechas, ¿sí? Por eso te digo que el Kish es un poco difícil de explicar, porque se refiere más como que a algo que es de mal gusto, que está vulgar. Y como tú, y como podemos imaginarlos, creo que diferentes personas pueden tener diferentes opiniones. Algo para mí puede ser como que es súper padre y algo, puede decir, ¿sabes qué? Eso está muy, una cosa está muy Kish. Muy bien, entonces es una línea como que muy borrosa y gris, como que entre lo Kish y no Kish. Es como decir, es como decir, explícame lo que está bonito y lo que está feo. Explica, es una palabra que se utiliza el Kish, es una palabra que se utiliza para definir un estilo. Ahora, no significa necesariamente que esté feo, que esté bonito, es simplemente una palabra descriptiva, ¿sí? Y sé que muchas personas o mucha gente lo utiliza como un término peyorativo para decir, sabes que tu trabajo está bien chafán, pero no necesariamente es el caso. Históricamente sí es así, pero podemos estudiarles más adelante ejemplos de cómo esto no es el caso, ¿sí? Sí. Ahora, vamos a ver ejemplos de cosas comunes de la vida cotidiana, modernas, que nos pueden ayudar a entender un poquito lo que es el Kish, ¿sí? Primero que nada, esa playera de souvenirs que alguien te trae de regalo de algún lugar que no te gusta, pero te la pones nomás cuando esa persona está a visitar, ¿sí? Esa típica playera que dice alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de tal lugar, ¿me explico? Y con letras como que bien coloridas, de todas partes y monitos y etcétera, ¿no? Eso se puede definir como un estilo Kish, ¿sí? ¿Qué más? Las fotos de Piolín que manda Tuti en WhatsApp, ¿sí? Las de buenos días. Buenos días, un Piolín con glitter, algún GIF, algunos corazoncitos como que como que bien brillante por todas partes que le salen maripositas, corazoncitos, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué más? Hay una marca de que unos como que unicornios de colores que, o sea, yo sé que intencionalmente así son y es una marca bien famosa, ¿no? No sé si sabes cómo se llama. No, no sé. Hacen un chorro de dibujos y es una marca, digo, bueno, igual ahorita la encuentro y les comento, pero es una marca así de súper unicornios y animalitos y un chorro de gradientes de colores con los colores del, ¿cómo se llama? Del arco iris, este. Ok. Y como te menciono, cuando empezamos como que a reconocer este estilo, podemos utilizar la palabra y aplicarla en situaciones diferentes, algo que a mí me pasa, ¿sí? Otra cosa que a mí también, por ejemplo, lo encuentro y digo, es como los recuerditos que se dan en las quinceañeras, ¿sí? Te sale una bonita de plástico con maripositas, florecitas, el vestido, algo como que bien sentimental, ¿sí? Algo que a lo mejor las abuelitas tienen en sus casas, que son de todas las primas y pues no las tienen porque necesariamente están bonitos, ¿sí? Es más como que algo sentimental, son las quinceañeras de tus primas. Sí, pues mucho de la cultura de las quinceañeras, ¿no? Digo, no quiero agraviar y menospreciarla porque obviamente es una parte como que muy cultural de, pues no sé si toda Latinoamérica, pero por lo menos en México es algo muy común. Pero el hecho de que como que en los quinceaños yo siento que se quiere imitar mucho como que a María Antonieta, a la época de Rococó, ¿no? Como que a las princesas francesas. Entonces, eso puede ser quiche, ¿no? Porque es como que una imitación de los vestidos que usaban las princesas. Ok. Transmitido acá. Que digo, ok, también Disney lo hace, pero más o menos eso pudiera ser llamado quiche, ¿no? Sí, es una buena manera de explicarlo. Este, ahora no significa, como digo desde el principio, no significa que el término quiche sea una cosa peyorativa necesariamente se utiliza para describir un estilo o algo con una intención, ¿sí? Depende, yo creo que, o sea, si es peyorativo o no, digo, depende de la intención de la persona, ¿no? Pero también depende de la intención, o sea, tú puedes decir que algo es arte quiche, pero eso, pues tal vez el que hizo el arte, eso quería. Tal vez la fábrica, o sea, específicamente lo está fabricando porque sabe que hay un mercado que va a comprar ese producto. Exacto. Entonces, pues sí, sí es quiche y eso es exactamente lo que quería lograr. Sí. Ahora, te doy uno, te doy otro ejemplo de lo que es el estilo quiche, ¿sí? Este gatito chino que descubrí que se llama manekineko, así se llama. Yo sé cuál dices. El gatito que hace la mano de que mucha gente tiene en su casa, que está como que en muchos restaurantes, en muchos lugares. De sushi, ¿no? De buena suerte o algo así, ¿no? Bueno, este gatito, o sea, está bonito, está curiosito, pero si tú lo ves, pues se nota que no es algo caro, que es algo medio... ¿Es chino o es japonés? Yo creo que es chino. Honestamente, no estoy segura, pero... Es que yo me lo imagino más como que en restaurantes de sushi, el sushi es japonés, pero pues no sé, digo, estaría interesante que alguien, seguramente alguien que nos está escuchando sabe de dónde es. Tal vez hasta es de Corea del Sur o algo así, nada que ver, ¿no? Ok, entonces, este también es como que un ejemplo del kitsch, ¿sí? Algo que es, lo tienes por sentimentalismo, es algo medio cursi, tú lo tienes porque da buena suerte, no lo tienes porque, mira qué padre, voy a cobrar mi lugar con este gato de oro. También pudieras decir como que muchos de los estereotipos del mexicano son kitsch, o sea, como, no sé, alguien, algún japonés que viene a México y tal vez el único recuerdo que se lleva es de que un pin de un burrito, o cosas así como que, o sea, tanto un burrito como el animal, o como un burrito literal, o no sé, un sarape, cosas así como que, ah, miren la cultura mexicana, y que pues ese es solo el estereotipo de lo que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, realmente, o sea, pues los gringos piensan que todo el tiempo estamos comiendo burritos, pero, pues, pues no, digo, los tacos sí, pero burritos es, o sea, me explico, tal vez eso también pudiera ser denominado kitsch, ¿no? Si se empezó así, puede ser una buena manera de explicarlo. Este, creo que una cosa que va a ser muy fácil para identificar para los mexicanos son los altares caseros que a veces podemos tener en las casas, ¿sí? Que podemos tener, por ejemplo, la Virgen, o la Santa Muerte, o algún santo, me explico, y el hecho de que muchas cosas estén decoradas con dorado, que quiere parecer que es oro, pero pues todos sabemos que no es oro, y no tanto porque queremos como que verle la cara a alguien y decir, mira, esto es oro. Simplemente yo creo que se hace más como por respeto, o como por, para agradar al santo, o a la deidad, o a quien seas, es más como un tributo, como un respeto que se le da, ¿sí? Yo creo que sí, o sea, no conscientemente nosotros estamos pensando de que, ah, voy a hacer como que es oro, pero yo creo que de ahí viene esa tradición, o sea, sí viene de simbolizar oro, ¿no? Muchas de las tradiciones que tenemos de Navidad y de cosas así, yo, a mí, o sea, a mí siempre me ha parecido interesante ver cómo, o sea, como que de dónde vienen y de dónde venimos arrastrando, como que mucho de lo que hacemos es como que queremos aparentar cómo vivían los reyes, o, 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 o sea, por ejemplo, es muy común en casas, pues, pues, mexicanas, yo diría que de clase media a media alta, como que sus alas están decoradas victorianas, así que súper victoriano, ¿no? Extremo, y yo a mí, o sea, yo lo interpreto como que, pues sí, es que ese es el estilo que antes, ese era el estilo de los millonarios, ¿no? O sea, ese era el estilo de los reyes, entonces, tú como señora, quieres demostrar tu realeza, tu refinada, tu gusto refinado con el estilo victoriano, ¿no? Ok. Digo, así yo lo interpreto y siempre me parece curioso cómo venimos arrastrando. ¿En qué? ¿Por qué es lo que queremos? Ah, esto significa elegante, entonces vamos a tener. Exacto. Pero hay que ser exageras, como que se ve muy mal, sí, creo que, creo que por ahí va el concepto, ¿sí? Y todo ese estilo, el estilo kitsch, prácticamente nació de esto, como que tratas de aparentar lo que no eres, ¿sí? Y por eso yo creo que es muy difícil para mucha gente separar, digamos, el arte que es lo que es este, lo que es el estilo kitsch, porque mucha gente ni siquiera lo considera arte, este, con lo que es arte, o sea, no, muchas personas como que en su mente es o una o otra, o sea, no puedes tener las dos, porque el arte es algo clásico, algo bonito, algo con estilo, el kitsch es algo como que más, este, para aparentar, como que alguien que no más de la nada se hizo rico y a lo mejor no tiene mucha educación, entonces ellos piensan que esto es lo que, lo que está padre, pero en realidad no, me explico. Entonces, esta es como que la manera que muchas personas han utilizado la palabra kitsch como algo peyorativo, y creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, si tú le dices a un artista, describes el trabajo de un artista como kitsch, muchas veces se pueden ofender, ¿sí? Yo creo que casi siempre se van a ofender, ¿no? Porque tiene como que esta connotación negativa, ¿sí? Sí. Ahora, vamos a ver algunos artistas durante la historia del arte que se han definido, que se les ha dado esta descripción kitsch a su trabajo, ¿sí? El primero de ellos es Andy Warhol, ¿sí? Para los que no conocemos a Andy Warhol, él fue prácticamente el rey del pop art, ¿sí? Y fue esta persona que comenzó, digamos, una revolución de producción, si te han dado cuenta que antes se usaba muchísimo hacer las cosas a mano, hacer los trabajos como que originales de diferentes obras, y este artista dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar un ícono cultural y lo voy a transformar, le voy a poner un texto diferente y lo voy a como que comercializar, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo de uno de los trabajos que hizo él, se llama Mickey Mouse, entonces, ¿me puedes describir un poquito lo que es? Este es un print, pero hizo diferentes pinturas también. Sí, pues Mickey Mouse es literal la imagen de Mickey Mouse medio old school, o sea, que es así nomás negro y rojo y blanco, bueno, pero el blanco es transparente, y simplemente es esta imagen de Mickey Mouse así como que sonriendo medio de lado, repetida cuatro veces, o sea, son, o sea, pues sí, está repetida cuatro veces, tiene colores muy vivos de fondo, o sea, tiene un azul aqua muy fuerte, tiene un amarillo mostaza y como que un morado y un rosa, y es simplemente esa imagen repetida cuatro veces, con colores diferentes. La razón por la cual muchas personas clasifican a Andy Warhol como un artista que hace arte kids es porque tiene muchos colores, si es algo muy vivo, es algo como que quiere apantallar, como que esto es arte. Sí, creo que más que nada muchas personas clasifican el trabajo de Andy Warhol como arte kids porque clasifican al artista en sí como arte, como un artista kids, sí, como alguien que... Sí, y sí lo entiendo, o sea, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Comercialmente, todo lo hecho como que producción en masa, sí, como para apelar al público en general, y esta es una de las características que vemos con el arte postmoderno, y que antes teníamos, por ejemplo, lo que es high art, el arte fino, algo que ves en los museos, y después pues el arte decorativo o el arte como la moda, como los mueblecitos, y ahora con el arte postmoderno que se empiezan como que un poquito a nivelar, sí, cualquier cosa puede ser arte, no necesariamente tienes que ponerlo en un pedestal para los ricos, puede ser como que disfrutados para todos, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo, o sea, entiendo por qué lo llamarían kids, pero yo en Andy Warhol no lo vería nada peyorativo, porque creo que, pues, intencionalmente lo está haciendo kids, ¿no? O sea, y aparte fue un innovador, o sea, mientras lo hizo, ¿no? O bueno, digo, no sé si se copió de nadie, pero según mi conocimiento, él fue el que creó como que esos estilos de arte, y el punto era como que empujar ese límite, ¿no? Como que súper comercializar y súper colores, súper vivos, entonces, pues yo creo que no hay nada peyorativo en que... O sea, si yo fuera Andy Warhol y me dicen, ah, eso es arte kids, yo le diría, sí, güey, sí es arte kids, y yo fui el primero. Ok. O algo así, bien orgulloso. Este, y una de las razones, este, una de las características del arte kids, que también mucha gente critica, es que el arte kids tiene como característica ser un estilo de instant gratification, o sea, algo que te hace sentir bien en el momento, pero no es nada profundo, es como que algo decorativo, es algo que te da para ver en tu ocio, no necesariamente algo que te involucre, que te haga estar intelectualmente challenged, como se dice, intelectualmente engaged. Sí, como que what you see is what you get, o sea, lo que estás viendo, eso es y ya, ¿no? No es como otras pinturas que se trata mucho más de la idea o del concepto que de la imagen, ¿no? Sí, y este es el caso de la siguiente artista que vamos a hablar, se llama Margaret Keane. Margaret Keane tiene una historia súper interesante, de hecho, hace algunos años se hizo una película sobre ella, que les recomiendo a todos que lo vean, se llama Big Eyes, o Ojos Grandes. Fue una artista americana que trabajó, su trabajo más famoso es de los años 60's, y sí, descríbeme esta pintura que se llama In the Garden. Sí, pues es una pintura que digo, realmente la ves y no se nota que haya sido por alguien como que súper talentoso, o sea, al ver esta pintura no te imaginas a un maestro de la pintura haciéndola, no quiero decir que está fea, que no tiene técnica, yo jamás podría hacer algo así, bueno, no sé si jamás, pero actualmente no tengo habilidades ni cerca de eso, y bueno, es simplemente una niña sentada como que en un jardín, hay muchas flores, la niña está como que sentada con las piernas recogidas, o sea, abrazando sus piernas, y las flores le llegan como hasta la altura de su cabeza, y la niña está, son colores muy vivos, y lo peculiar de la pintura es que los ojos de la niña son gigantes, y no gigantes tipo como lo ponen en los videojuegos actuales, o tipo como en el anime, sino también la pupila, la parte negra del ojo está gigante, o sea, se hace cuenta que como que son dos hoyos negros así en la cara. Ok, ¿por qué crees que este tipo de arte o este artista es considerar un artista kitsch? Porque siento que, así como decía al principio, como que al principio describí a lo kitsch, como que descubren una característica interesante y la exageran porque hacen que eso llame la atención, usé el ejemplo de las estrellitas, aquí yo tengo entendido, no soy ningún experto en la estética humana, pero tengo entendido que típicamente entre más grandes los ojos nos parece más atractivo, nos parece más llamativo la persona, y esta artista, pues eso fue lo que hizo, hizo los ojos gigantes, y también tú lo puedes ver, o sea, a mí me gusta por ejemplo jugar League of Legends, que es un videojuego muy popular, y la vez pasada estaba analizando todos los monitos, casi todos tienen los ojos bien grandes, y es algo que ves en general en las caricaturas y los animes, hacer los ojos grandes como que hace que se vean más bonitas, los monitos, entonces por eso tal vez esta artista se denomina kitsch, y también por lo que decía, no se ve una gran técnica, como que están muy simples, como que hacen las pinturas como que muy rápido, y ya la terminé y así quedó, como que no se esfuerza en tonalidades diferentes, y obviamente esto se ve en otros movimientos, tal vez en el cubismo también, tampoco se esforzaban en esas cosas, pero pues por ejemplo en el cubismo tenían expresamente la intención de pintarlo de esa forma, o sea, no es por flojera o no es por otra cosa, aquí siento que como que ella exageró los ojos, porque eso va a ser atractivo, y todo lo demás como que pues muy sencillo, muy bonito, como que simplemente quiso hacer una pintura que le fuera a gustar a la gente, sin tratar de transmitir nada, que digo, tampoco lo quiero poner tan peyorativamente, porque si ella fue la primer artista que innovó, digamos, con eso de los ojos gigantes, pues perfecto, así como tal vez Botero innovó como que con los cuerpos gorditos, no, o sea, te mereces cierto reconocimiento por esa creatividad, por haber sido el primero que lo hizo funcionar, ¿no? Ok, en mi opinión la razón por la cual esta artista es clasificada como un artista que es, no es tanto en sí por cómo se ve su arte, sino porque es algo como que bien sentimental, ¿sí? Tú ves esos bonitos, mira qué bonitos, están súper cute, no es tanto por lo que tú estás viendo, sino porque, porque el valor no está en la obra en sí, sino en lo que tú le das, sí, te da como que esta sensación de que, ay, mira, está bonito, se parece mi sobrina, mira, parece bebé, mira, parece triste, mira, como hay muchas, este, no sé, estampitas o cosas de perritos que tienen los ojos grandes, que son este, que tú lo tienes ahí porque está cute, nada más, sí, o sea, no tienen como que ninguna, nada profundo, nada, ninguna intención, ninguna intención, simplemente está bonito y mira qué padre yo lo quiero tener, ¿sí? este, hay otro artista que este de mí se me hace como un poquito tricky, ella se llama Yo-Yo Kusama, estoy segura que muchas personas de nosotros hemos visto su arte, este, y prácticamente si tú ves uno de sus trabajos, has visto muchos de ellos porque muchos son muy parecidos, entonces, son súper populares en Instagram, esta, esta instalación de esta señora, sí, esta señora también, o sea, ok, entiendo por qué, digo, me estoy adelantando, estoy dando mi opinión antes de escribir, entiendo por qué le llaman Kitsch, pero yo también, digo, en mi ignorancia, porque no sé si ella se copió de alguien más, pero, pero pues ha sido una innovadora, ¿no? Por lo menos yo no conozco a ningún otro artista que esté haciendo cosas como ella, a la escala y con la fama que ella lo está haciendo, y son cosas de verdad, pues, interesantes, ¿no? Ahora sí, la descripción, yo, esta es la, la, la artista, la japonesita, ¿no? es una japonesita viejita, este, que estoy seguro que han visto en Instagram, es un cuarto rojo intenso vivo glossy, o sea, brilloso, este, todo el cuarto, o sea, techo, paredes, todo es rojo, eh, y tiene puntitos de diferentes tamaños blancos, entre un puntito, podría decir, los puntitos son de entre 10 y 30 centímetros de diámetro, de, o sea, son de diferentes tamaños, pero en ese rango, y entre puntito y puntito hay más o menos que unos, entre 50 y 60 centímetros, entonces, pues nada, es, es, es como si puntitos regados alrededor de las paredes, y aparte, hay figuras que se asemejan a las figuras tipo las que ves en una lámpara de lava, o sea, como, como cera, así como que subiendo y, y algunas esferas, ¿no? Ese tipo de figuras, todo, las figuras también cubiertas en rojo, con los puntitos blancos, y la artista está vestida exactamente con el mismo patrón, rojo del mismo color, con puntitos blancos, y su pelo, su pelo es estilo Willy Wonka, así, literal, como el pelo de Willy Wonka, pero rojo, ajá. Una vez, este, uno de los niños de que yo, el que yo le enseñaba a Arta, describió el arte de Ayoye, Ayoye Kusama, como, si a, un cuarto, le diera baricela, ¿sí? Así, pues puede ser algo así. Puntos por todas partes, sí. Mucho más placentero, ¿verdad? La baricela no, no se ve, no creo que sea bonito estar viendo una piel llena de baricela, pero, pues, parecido. Sí, el arte de esta señora, la verdad es que es muy atractivo, llama muchísimo la atención, su, o sea, son experiencias, digamos, únicas, donde son como que más interactivas, donde tú entras, llegas, estás en una instalación, tienes como que un contacto, este, personal, digamos, con su trabajo, y la verdad es algo que ha fascinado a las masas, no significa que esté mal hecho, no significa que esté, que sea de baja calidad, o necesariamente que sea de mal gusto, hay mucha gente que sí lo considera mal gusto, simplemente es una, es una, una actividad interesante para la gente, si es una experiencia nueva, una, una manera creativa de que tú puedes como que vivir una pieza de arte, ¿sí? No es una oportunidad, todas las piezas, es algo que uno piensa de arte que tú puedes vivir. Es una oportunidad de subir una foto a Instagram, que yo creo que para eso va la mayoría de la gente a esos lugares, pero entonces, a ella la consideran kitsch, sí, porque su arte no es más que decorativa, ¿no? O sea, como que, digo, no sé, jamás hemos hablado de ella, no, no he leído de ella, pero me imagino, la consideran kitsch, porque su arte es como que, nada más se ve bonito, nada más está padre para la foto de Instagram, y ya, como que no hay ninguna profundidad, no hay ninguna idea, o, o la llaman kitsch por usar colores tan llamativos, o por qué la consideran así a ella. Creo que la razón por la cual se considera un artist kitsch es porque es, como lo que te menciono, es instant gratification, no sé cómo se dice eso, es algo que, es algo muy placentero al momento, es algo muy placentero al momento, pero que no es trascendente, te explico, es algo, mira qué padre. No te deja ningún sentimiento, así como que pensando, contemplando la vida, o, o nada, como otras, muchas otras pinturas. a lo mejor puede ser algo subjetivo, porque a mí el arte de estar artista, en específico, sí me, sí me puede provocar, digamos, como que más pensamiento, sí me puede como que, hacer más reflexionar, etcétera, este, y es exactamente el punto, la conclusión a la que quiero llegar, el arte kitsch, o digamos, el estilo kitsch es una cosa, pero cuando lo aplicamos al arte, no es necesariamente peyorativo, sí, yo estoy segura que esta señora sabe, este, y Ayui Kusama sabe, que este tipo de materiales, este tipo de, de, de terminados brillosos, que le da a sus trabajos, va a hacer que se vea un poco, chafa, sí, parece como que si todo fuera plástico pegado con viniles, puede que se vea así, pero estoy segura que una de estas interacciones, no es, no es barata, ni tú ni yo tengo que comprarla ahorita, sí, entonces, ni para fabricarla, porque son, o sea, no es como que, ah, compras un tubo y lo pintas, o sea, son figuras que tienes que mandar a hacer, tienes que fabricar, no, no las encuentras en ningún lado, no, entonces, creo que para terminar de aprender lo que significa el estilo o el arte kitsch, no es, no es suficiente, digamos, el tiempo que hemos hablado ahora, por eso nuestro próximo episodio, vamos a hablar sobre el rey del arte, del arte kitsch, que es Jeff Koons, sí, pero, estar interesante, de mientras, me gustaría saber, cuál es la definición, que las personas que nos estén escuchando, todos ustedes, le darían al arte kitsch, o al estilo kitsch, cuál es la manera que se podrían usar, para explicarle a alguien de una manera más clara, qué significa el estilo kitsch, y yo quisiera poner un disclaimer aquí, no se vale usar, por ejemplo, la palabra naco, porque, por ejemplo, número uno, esa palabra, es peyorativa, y, y, pues, como vimos, el arte kitsch, no necesariamente es peyorativo, y número dos, como que es muy fácil, no, o sea, hay que pensarle más, o sea, esa palabra no describe realmente lo que, o sea, describe como que un segmento del arte kitsch, porque, pues, hay un segmento del arte kitsch que sí se podría describir, así, pero no describe todo lo que es el arte kitsch, entonces, este, yo tal vez lo describiría como, el abuso de aspectos comerciales, y como que, el abuso de, de, de otras marcas, o brandings que traemos las personas en nuestra mente, para, para lograr algo, ok, eh, la segunda, la segunda pregunta que yo tendría para todos es, creen que el arte kitsch es un buen arte, o si es buen arte, no puede ser kitsch, o sea, está peleado la palabra arte con kitsch, sí, eh, creo que podemos encontrar opiniones muy interesantes sobre esto, este, y seguramente en nuestro próximo episodio, podemos hablar un poquito más, sobre los comentarios que nos dan, a lo mejor responder algunas preguntas, que hayan surgido, este, y, y sobre todo, hablar sobre el rey del arte kitsch, que es Jeff Koons. Exacto, va a estar interesante esa pregunta, y, y me, me llama la atención, me gustaría leer varias respuestas, porque, como que, si, si tú defines que el arte kitsch, no puede ser considerado arte, entonces estás diciendo, Jeff Koons, no es artista, ok, entonces digo, estoy seguro que hay mucha gente que piensa eso, no, pero pues es una discusión bastante interesante, que, hay argumentos de los dos lados, y, 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 y ya quiero que sea el próximo capítulo para ver qué vas a decir. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí, espero leer varios comentarios de sus opiniones, y, y, pues nos vemos en el próximo episodio. Chao.